1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, Esta es la explicación de la introducción y el verso y un tuti de la canción Dios está en control La introducción normalmente la hacen los vientos, los metales Pero en este caso me gusta enseñarla y hacerla con el bass Usamos la introducción El E-flat, F, A-flat, B-flat, o vamos a usar el C El C está acá Entonces la intro va E-flat, F A-flat, F-F Igual E-flat, B-flat Es Ahora el C C, B-flat, A-flat Eso rápido es E-flat, F Y una escala hacia abajo Desde C C, B-flat, E-flat, G, F Esta es la introducción El verso es mucho más fácil Pero la única sensación es que el bass no va en el primer tiempo Si cuentas 1, 2, 3, 4 El bass va tocando en el segundo tiempo De esta manera lo vamos a hacer con el click 1, 2, 1, 2, 3 Verso Ok Y las notas, pues claro, del verso son fáciles Es F Un D-flat B-flat Y un C Luego otra vez F D-flat Ahora A-flat Aquí B-flat Otra vez F D-flat B-flat Y el C Pa, pa, pa Y luego viene el Tuti Que agarramos desde aquí Desde el En este caso es el E-flat Empezamos con el C C E-flat D-flat Y luego hacemos dos, tres Sios Empezando en B-flat B-flat B-si B-si Y luego un C C-flat F De esta manera Eso debe ser rápido 1, 2, 1, 2, 3, 4 Esta es la explicación de la parte del coro de Dios está en control Usamos, las notas realmente son fáciles Lo que hay que hacer es algo que se llama walking bass Digamos si estamos en F, venimos así haciéndolo Empezamos en F Y luego la tercera cuerda abierta Luego venimos en ese fret, en esa misma cuerda El segundo fret Luego ahora la segunda cuerda abierta Así, una vez más así Agarramos el primer fret, el segundo y el tercero para llegar a un F Aquí, entonces cuando llegas acá Otra vez, ese es un F, la octava Y volvemos a la cuerda baja Abierta Primer fret, segundo fret Abierta la siguiente Primer fret Segundo fret Octava Y eso se repite varias veces según la canción Luego en Bb, eso es porque estamos haciendo el walking bass Es solamente en F F es la raíz Eso se llama raíz Hacemos muchas notas, pero es una sola nota, una sola raíz 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 Ok Y luego es el Bb Y vemos aquí abajo Este es el F Es el Bb Hacemos lo mismo Ahora solo que estamos en la tercera cuerda Y la segunda cuerda Es la que se usa abierta Abierta Primer fret Segundo fret Tercer fret Abierta la primera hora Primer fret Segundo fret Tercer fret Entonces eso es Luego vamos haciendo la raíz Bb Ahora la raíz aquí es C La siguiente nota de la canción Es un C Este es ese C Esta es la raíz Hacemos así C E F F F G Y luego el Bb Volvemos al Bb otra vez Es que es básicamente lo mismo Y la última nota de la parte del coro es un Eb Hacemos así Que es solamente sobrepuesto Ok Luego viene el interludio El interludio Nos quedamos en el F Recordando siempre El bajo en el segundo tiempo Luego una escala descendente Partiendo desde C Sería C Bb Ab G Caemos a F Para el verso 2 Este es el verso 2 Y el Tuti Antes de regresar al coro Es un poco diferente Lo vamos a hacer de esta manera Así 1 2 1 2 3 4 2 2 Maravillas Esperanzas 3 2 3 Ab Ab Bb F F F Db Bb Ahora C Tan tan Al Tuti Ok Ahora explico el Tuti Es el final Es C Es C Bb Ab G Y un Db Aquí Eso debe ser rápido Y caemos al coro nuevamente La canción tiene Después del coro dos veces Tiene un Breakdown Son ocho compases Es en puro silencio Luego entra el Bridge Cuando hacemos Tengo las llaves Ese entra así 1 2 1 2 3 4 Tenko La chave 3 No No Tenko Tenko Bb Tenko La chave F C Bb Bb Otra vez B flat Para atar Para atar, atar y desatar B flat Y flat Autoridad Eso despacio es así De esta manera El F, la raíz F B flat C B flat I'm sorry F, B flat C Y la segunda figura es Raíz B flat Ahora Y flat F Ok Hacer espacio Eso es Ok Luego en C E, B flat I flat Toda autoridad Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!